Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en información internacional le cuento que volvieron las protestas a las calles de Ferguson, allá en Estados Unidos. El caso de Michael Brown, un joven afroamericano que fue asesinado por un policía blanco, causó que el tema de discriminación racial volviera a la Unión Americana. Las calles volvieron a ser escenario de protestas en Ferguson, localidad de Missouri, Estados Unidos. Después de darse a conocer que no se acusará formalmente a Darren Wilson, un policía blanco, por la muerte del joven negro Michael Brown, el descontento se apoderó de los residentes de Ferguson. El presidente Barack Obama llamó a aceptar lo que dictó la justicia. First and foremost, we are a nation built on the rule of law. And so we need to accept that this decision was the grand jury's to make. There are Americans who agree with it, and there are Americans who are deeply disappointed, even angry. It's an understandable reaction. But I join Michael's parents in asking anyone who protests this decision to do so peacefully. El llamado fue desobedecido y se destrozaron autos, centros comerciales y otras propiedades. El reclamo es claro, exigen justicia para Michael Brown en medio de acusaciones de discriminación racial. Al menos 90 personas fueron arrestadas. Entre los desmanes se hicieron disparos de arma de juego y se dañaron patrullas. Este martes se comenzó con las labores de limpieza en la zona, a la espera de que puedan surgir más protestas violentas, informó Oscar Gallegos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.